que se sacó uno siendo mentira mío y el tipo gastó como 200 mil pesos bebiendo, me dice él que si Dios me ayudara, sacame este número mire los números entonces yo lo copié hay que ver entonces yo fui a la farmacia y copié los números de una hoja y puse el número ganador de la loto, los números de él y cuando él fue subió blanquito que se yo que hay que batarte y vamos a beber y había un colmado ahí de marola y lo vaciamos bebiendo entre bebida y en humo después está viendo la verdad cuando se supo todo, eso fue domingo el martes estaba yo en la fiscalía preso ¿y entonces? hicimos un vaina de pagarle el dinero entre los cuatro que el mamá echó, si yo toqué 60, yo tuve que pagarle la liquidación cuando me votaron sí, yo no no